Más gente que llega a Puerto Rico quiere hacerse la prueba molecular de COVID-19 ante la entrada en vigor de la multa de 300 dólares. Se triplicaron las pruebas moleculares en el aeropuerto. De eso hablamos ahora en F-Radio. Lo dijo Junior Muñiz. La cantidad de viajeros que optan por realizarse una prueba molecular PCR de COVID-19 en el laboratorio del aeropuerto internacional Luis Muñoz Marín se triplicó ante la advertencia de una multa de 300 dólares para que los que lleguen a Puerto Rico sin un test negativo y no se la hagan acá en 48 horas tengan que pagar esa cantidad. Hasta el martes, desde la inauguración del pasado 16 de febrero los laboratorios CMT Group gestionaban diariamente entre 10 y 15 pruebas para un promedio de 400 pruebas mensuales más o menos. Pero el miércoles cuando entró en vigor la nueva orden administrativa para imponer la costosa multa de 300 dólares un total de 33 personas acudieron a los centros de recolección de pruebas en el aeropuerto y hoy jueves a las 5 de la tarde ya se habían realizado 45 pruebas informó Víctor Morales, director de operaciones generales y mercadeo de CMT Group. Morales Rivera señaló que hay muy pocas personas mostrando interés en hacerse la prueba porque sabían que tenían posibilidades de una cuarentena voluntaria y en muchos casos llegaban a la isla por un periodo de dos o tres días. Él dice que sabía y la gente no se hacía en la prueba porque estaban acostumbrados a la cuarentena voluntaria. No obstante, indicó que los últimos días se han convertido en centros de información para viajeros que salen del país y buscan orientarse sobre el proceso para hacerse la prueba en el aeropuerto al momento de regresar, así como personas que se preparan para viajar en una fecha próxima. Hay mucha gente de afuera llamando, buscando información porque vieron que hay unos cambios y les interesa hacerse las pruebas cuando lleguen. Hay dudas en cuanto a cómo funciona la multa. Las 48 horas hay mucha gente que no sabía que ya la cuarentena voluntaria no existía y se les orientó en cuanto a eso sostuvo. Aunque el aumento en volumen de pruebas se observó de forma más marcada en el terminal A donde llegaron muchos vuelos de Orlando, la Florida, mediante la aerolínea JetBlue, Dorales Rivera apuntó a que ha observado un alza en el interés a nivel general sin importar de dónde proviene el viajero. Y la pregunta que usted se hará, ¿cuánto cuesta la prueba molecular en el aeropuerto? La prueba molecular COVID-19 en el laboratorio CMT Group tiene un costo de 110 dólares. Morales Rivera apuntó que el costo para los viajeros extranjeros resulta más bajo de lo que costaría realizarse un test en alguno de los estados de la Unión. Según el análisis de Peterson Center of Healthcare, el costo de las pruebas en los estados continentales, incluyendo a Washington D.C., pero excluyendo los territorios, señala un costo promedio de 148 dólares basado en los datos de 93 hospitales. Así que en Puerto Rico, 110 dólares estaba en precio, en los estados, 148 o más según los hospitales. Esto es Efe Radio, lo dijo Junior Muñiz. Síganos, suscríbase en YouTube, síganos en Facebook, en Instagram y en todas las redes sociales. Con el auspicio de Café Bakery, en Yauco, 787-856-8289. El desvío número 1, detrás del Yauco Stadium, en Yauco, 856-2215. El desvío número 2, carretera 116, en Lajas, 787-827-8422. Gemelos Auto Park, en Cuatro Calles, Yauco, 787-913-0000. Gemelos Auto Park, en Cuatro Calles, en Cuatro Calles, en Cuatro Calles, en Cuatro Calles, en Cuatro Calles.